En Radio Marca, somos Extremadura, somos deporte. Y en Somos Deporte tenemos con nosotros a Rosa María Redondo, que es la decana del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, que acaban de firmar un convenio con la Fundación Jóvenes y Deporte y que es un tema muy interesante porque, lógicamente, cada vez es más importante el tema de la psicología deportiva. Rosa María Redondo, muy buenas y bienvenida. Somos Deporte. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Pues yo quería que nos explicase en primer lugar qué es este convenio que se ha firmado con la Fundación Jóvenes y Deporte porque es un servicio que se viene prestando desde hace más tiempo y se ha renovado en este año. Sí. Este convenio se inició en 2016 y lo acabamos de renovar. Lo renovamos anualmente con la Fundación Jóvenes y Deporte y el Colegio Oficial de Psicólogos desde enero del 2016. Por tanto, cada año en enero, pues después de haber presentado una memoria de actividad, lógicamente, de que se haya valorado por parte de la Fundación la conveniencia o no de continuar, lo hemos ido renovando hasta hace unos días. ¿El convenio qué incluye? Porque supongo, y como cualquiera puede adivinar, que es un servicio de psicología para deportistas. Efectivamente. El departamento que tiene como marco este convenio es un departamento dirigido a la atención psicológica en el ámbito deportivo y está dirigido tanto a los deportistas jóvenes que están en proceso de tecnificación en el centro de tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres y a todos aquellos deportistas que están dentro del decreto de alto rendimiento y que vienen a través de la oficina de atención al deportista que tiene la Fundación. Es un convenio muy importante en esas dos vertientes, ¿no? Porque quizás los deportistas en formación necesitan un tipo de atención y luego el deportista de élite que está en competición tiene otro tipo de perfil. Sí, los objetivos digamos que son un poco complementarios. Evidentemente es un departamento destinado a la psicología del deporte y por tanto al entrenamiento de aquellas habilidades y de aquellas variables psicológicas que tienen una influencia en el rendimiento, pero en el caso, por ejemplo, de los deportistas jóvenes que están en tecnificación, la atención psicológica es más amplia. Son deportistas que llegan a partir de los 13 años a estos programas y a la residencia estable de deportistas y por tanto también tenemos un componente de favorecer ese cambio que están haciendo en sus vidas, dejando su lugar de residencia en muchas ocasiones, apartándose de su familia y sus amigos, cambiando el centro educativo y entrando en un proceso de entrenamiento bastante más exigente del que tenían en sus clubes de origen. Por tanto, intentamos favorecer también y atender todas esas necesidades. Y en este caso de deportistas jóvenes que tienen también un servicio de tutores a su disposición en la residencia donde están, pues tenemos una coordinación continuada también para apoyar este proceso educativo. Por tanto, es una atención mucho más integral. En el caso de los deportistas que están en el decreto de alto rendimiento, favorecemos tanto aquellas necesidades que tienen de entrenamiento, de alguna de las cuestiones psicológicas que influyen en su rendimiento para que eso tenga alguna repercusión positiva a la hora de conseguir sus objetivos y también en el momento de su retirada, que es un momento trascendental en algunos casos. Es muy significativo. Si te parece, Rosa, podemos hablar un poquito más de esa atención a los jóvenes y luego ya hablamos de deportistas de élite. Como tú decías, son cuestiones muy importantes para la vida de unos chavales que sobre todo quizás es la primera vez que se separan de sus familias y que entran en un programa de entrenamiento muy exigente. ¿Qué necesita más atención? ¿La parte personal o lo que es la parte de iniciación del entrenamiento? Intentamos hacer una atención integral desde el inicio, pero es cierto que cuando se produce la llegada, que normalmente es al inicio de las temporadas de competición y deportivas en septiembre, también coincidiendo con el inicio del curso educativo, tienen este componente más importante de adaptación y prestamos mucha atención a este proceso para que esa adaptación a esos cambios tan importantes, porque son muchos, son importantes y coinciden en el tiempo. Por tanto, es costoso para deportistas jóvenes que muchos de ellos no han residido nunca ni alejados de su familia, como tú bien dices, ni fuera de su entorno en una ciudad, pues a lo mejor más grande o no, pero la mayor parte de ellos está en Cáceres la residencia y viene de localidades más pequeñas, donde todo es mucho más conocido. Llegan aquí, tienen que adaptarse a compañeros nuevos, a un modo de vida nuevo, a un centro educativo nuevo. Intentamos primero poner el foco en que eso se haga en las mejores condiciones posibles y luego, pues seguimos atendiendo aquellas otras cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, porque no olvidemos que vienen porque están en un programa de tecnificación, es decir, han destacado de algún modo en sus disciplinas deportivas y llegan aquí en base a esos resultados. Tienen sus entrenadores, con los que también mantenemos una coordinación continuada, y ahí planteamos y comenzamos a trabajar también sobre sus objetivos, sobre las necesidades que van a tener. Primero hacemos un proceso de evaluación y también les enseñamos un poco cuáles son sus recursos psicológicos, porque son muy jóvenes y muchos de ellos, la mayoría, no ha trabajado nunca en el área psicológica. Entonces, desconocen también cuáles son sus propios recursos, que seguramente han usado en algún momento, pero que no saben que son un componente psicológico, que pueden entrenar, que pueden mejorar y que les puede ayudar en la consecución de sus objetivos. Un trabajo fantástico, sobre todo porque quizás sea en una edad que coincida, además, en una edad muy problemática para los chicos que se inician en esos programas de tecnificación. Y, por otra parte, yo supongo que el trabajo está más adelantado, porque ya el deportista de élite sabe y necesita que la atención psicológica es fundamental para su desarrollo a nivel de logros deportivos. Y supongo que en la oficina también ese aspecto lo trabajan de una manera muy importante. Sí, generalmente los deportistas que están en alto rendimiento acuden de una manera más frecuente a la oficina de atención al deportista. Y cuando llegan al departamento de psicología es porque tienen una demanda mucho más específica. Seguramente muchos de ellos ya han trabajado algunas de las cuestiones más básicas en psicología y que conocen perfectamente, como son la concentración, los niveles de atención, el nivel de activación, la determinación de objetivos, las expectativas. Han trabajado con todo ello. Y nosotros lo que hacemos es atender una demanda mucho más específica que ellos plantean en un momento determinado. Y más personal, perdona, perdona. Y más personal. Más individualizada. Sí. Más individualizada. Cada deportista, digamos que tiene pequeños matices, independientemente de que sea la misma disciplina deportiva, tiene pequeños matices. Porque todos los deportistas generan sus propios hábitos, generan sus propias rutinas y tienen sus propias necesidades. Entonces, la demanda es mucho más específica y más individualizada en estos casos. Y si te parece, cerramos un poquito. Porque la verdad es que podríamos estar hablando de psicología deportiva durante muchísimo tiempo. Me ha interesado también ese tema de trabajar la retirada. Que yo supongo que, por circunstancias, cuando un atleta decide el poner fin a su carrera, también necesita una disciplina mental diferente. Los deportistas que han estado en alto rendimiento, perdona, durante mucho tiempo, han hecho un gran sacrificio en otras áreas de su vida. Porque el deporte de alto rendimiento, para conseguir los objetivos, requiere mucho tiempo. Y requiere que se abandonen, a veces, otras cuestiones. Pues muchas veces la formación no se ha finalizado o es costoso de mantener ambas cosas a la vez. Y, en muchos casos, el momento de la retirada, bueno, en casi todos los deportistas, el momento de la retirada es un poco traumático. Es dejar de hacer lo que llevan haciendo muchos años. Y, en muchos casos, sí que tienen previsión de qué van a hacer en el futuro. Pero, en otros casos, se encuentran en una situación de incertidumbre. Y, luego, también, la cantidad de refuerzos que se reciben durante toda la carrera deportiva, en cuanto a atención por parte de medios, por parte del entorno social, desaparecen cuando un deportista se retira. De repente, muchos de ellos dicen, es que me he vuelto invisible. O sea, de todas las personas que me llamaban durante toda la semana, a lo largo de todos estos años, llevo tres meses sin recibir una llamada. Dicen muchos de ellos, ¿no? Entonces, hay una situación emocional que hay que aprender a manejar. Y hay unos objetivos diferentes que uno tiene que ir teniendo en cuenta para preparar el siguiente paso en su vida, ¿no? Porque la vida de los deportistas de competición acaba muy pronto, generalmente, y queda mucha vida por delante. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias, Rosa María Redondo, que es la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, con el que la Fundación Jóvenes y Deporte ha firmado un convenio de atención a deportistas extremeños. Muchísimas gracias por explicarnos ese contenido y también, por supuesto, para dar a conocer un aspecto que cada vez, como decía en la presentación, es más importante para los deportistas, como es el aspecto psicológico. Muchísimas gracias. A vosotros, Antonio, ha sido un placer.